Si estás sufriendo algún tipo de violencia, en el Observatorio de la Mujer tenemos un equipo de profesionales especializados que pueden ayudarte. Psicólogos, trabajadores sociales y abogados están preparados para escucharte y brindarte contención. Animate a decir no. Estamos para ayudarte. Llámanos. ¿Está confirmada ya la salida también del Zapo Brandán del plantel? Sí, sí. Lamentablemente Miguel habló conmigo, jugador de una técnica bárbara. Me dijo que ayer ya se vinculaba de Concepción y bueno, me puse un poco mal porque yo vine acá porque quería que sea parte, pero lamentablemente él me dijo que tomó la decisión y bueno, le dije que si es así, le deseo lo mejor. Ojalá que le vaya muy bien porque es un chico que a quien quiero mucho y con ojos de chico. El Lobo está y lo dijo, pero el Zapo también está en la banda. Volvió el Zapo Brandán. Quinta pesea mejor en la banda. No, el Zapo está nuevamente. Su mano, viene. Para alegría de todos. Es un jugador importante. Ojo que se lo mencionó en varios equipos de la liga, pero es un jugador importante y en esta instancia final del Argentino B tanto hizo tiene que estar Miguel Brandán. Así es. Necesito el plantel. El plantel lo necesita. Además, en este tipo de instancia se necesita un jugador de esta categoría. Entonces, volvió. Volvió. ¿La experiencia se le diría también a las mañas o no? También un poco de cada cosa. Él lo sabe, él lo sabe. Él más que... Pero está, lo importante que está es que el grupo esté unido con el atajo final. Porque aporta muchísimo tanto dentro de la cancha como fuera de la cancha. Para el grupo es fundamental. Fundamental. Y pensando en lo que se viene, ya se realizó el sorteo de Fit Tour. Y van a estar enfrentándose nuevamente. Se van a ver las caras. Atlético de Concepción y San Jorge. El próximo sábado en el Estadio Ingeniero José María Paz. Lo que pasa en la banda, lo que dicen los jugadores, el técnico, pensando en el duelo frente a San Jorge. Ya conocen los rivales. Se viene otra etapa en este torneo. La ilusión renovada. Y bueno, la expectativa de siempre, ¿no? Sí, bueno. Hacerse conocer ya el Fit Tour. Así que bueno, bien. Yo creo que nos tocó un equipo fuerte. Pero igual. Igual sabemos que para lograr el objetivo de clasificar hay que ganar y no perder puntos de local. Así que bueno, vamos a tratar de que eso sea así. Hacer prevalecer la localía. Que eso es importante. Y bueno, si se puede recatar algún punto afuera, mejor. Local, visitante, no te asegura nada. Hay que jugar. Hay que poner vida. Esto es vida. Esto es hoy. No hay mañana acá. Esto es corto. Pero con mucha confianza en el equipo, en el grupo. Y trabajando cada día para crecer. Y al rival lo respetamos como lo vamos a hacer con todo. Pero acá para clasificar hay que ganar a todos. Pero más allá de que decimos que, muchos dicen que San Jorge juega bien. Sí, seguro. Pero viste que en esta instancia también se puede, también entran a jugar otras cosas. Pero muy conforme con el trabajo realizado. Y bueno, seguir creciendo día a día para llegar al partido. Para hacer un gran partido sábado. Quizás con nueve puntos o diez ya estás adentro. Con nueve no más quizás poder rescatar la clasificación. Bueno, sí, al ser este, por ahí, todos los equipos, este, son parejitos. Entonces, por ahí se pueden dar varios empates. Metiendo los tres de local, yo creo que ahí está la diferencia. Y por eso te digo, y un hito afuera, un puntito afuera, yo creo que con eso entras tranquilo. Con diez de esos, lo estuve diciendo a los chicos. Y bueno, en eso concordábamos todos. Así que bueno, esperemos que se dé así. Y bueno, tener la tranquilidad necesaria para encarar el partido que se viene. Y sacarlo a flote. Porque va a ser durito. Es un equipo complicadito. Pero que se le puede ganar. Ya lo hicimos un par de veces. Así que bueno, esta sería una linda oportunidad como para seguir en racha, digamos. Muchos conocidos ya se enfrentaron incluso muchas veces, Concepción y San Jorge. Y además te enfrentás, bueno, en la cancha con un amigo, ¿no? Sí, no, Hugo es un chico que quiero mucho. Iniciamos juntos como el zurdo, como Ángel Bernuncio. Y bueno, hoy la vida nos pone enfrente. Pero ellos saben bien que mi pensamiento. Le deseo lo mejor siempre, en todo sentido de la vida, como entrenador. Así que son simplemente 90 minutos que uno pelea por su equipo para ganar. Pero con mucha confianza, tranquilo. Y siempre con la misma responsabilidad y el compromiso que cuando me tocó dirigir a estos equipos. Poner todo lo mejor para que... Pero siempre son amigos que me dio la vida y eso estoy muy agradecido. ¿Va a cambiar la forma de jugar o pensás que se van a dar partidos similares a los de la primera fase? No, igual. Me parece que tenemos más nosotros el objetivo de ganar y sumar en casa como para poder pensar después tranquilamente en lo que va a ser Santiago. Así que tenemos la obligación de salir a ganar y ellos no creo que se metan atrás. No, no es un equipo que juegue para... que juegue a defenderse, ¿no? Acá la obligación la tenemos nosotros por el hecho de ser local y que es una entidad con la que quieres ser protagonista. Y los hinchas te lo van a hacer sentir. Eso, desde ya. Acá comienza lo más exigente. La gente acá no te va a perder nada. Y eso es lo lindo que tiene el fútbol. Se va a dar un cotejo. Uno imagina de ida y vuelta con muchas situaciones de gol y va a ganar. El camino se equivoca, ¿no? Espero. Espero que sea así. De ida y vuelta, de muchas situaciones. Y bueno, el que tenga la suerte de convertir toda o alguna o la que tenga, seguramente va a ganar. ¿Qué tipo de partido imaginario? ¿Ida y vuelta? ¿Partido trabado? No, trabado. Partido peleado. A mí me gusta jugar bien también, así que va a ser un lindo partido. Con pelota bien jugada de los dos lados, así que espero que sea un gran partido, un buen espectáculo. Y bueno, siempre uno pelea para ganar, deja cosas por ganar y ojalá que el truco quede para nosotros, pero va a ser difícil para todos. Lo que ha pasado ya no sirve. El haber terminado primero no asegura nada. Esto es otra instancia y vamos a dejar todo para poder conseguir el objetivo, que es estar entre los dos primeros. Primero, segundo, mejor tercero, podemos entrar. El objetivo es entrar. Después la vida dirá que no depara. Parte, final del programa con muchos saludos, festejos en la productora. Qué gracia. Sí, señor. Así que bueno, saludos para la cara de altoquetv.com.ar. En la web. Eugenia, que estuvo cumpliendo años, así como en el saludo para ellos. Es el noticiero diario a través de internet, ¿verdad? www.altoquetv.com.ar, allí todos los resúmenes del fútbol tucumano y el noticiero diario, allí con la mejor información. Saludos, ¿sale? Sí, un gran saludo, bueno, además de para Eugenia que cumplió años, un gran saludo para un crack de Villa Carmela, para Martín Cho López, fanático de Juan Román Riquel. Un amigo, un amigo, un amigazo. ¿Cuál? Saludos para... Me quedé pensando, me quedé pensando, no sé, Martín Cho. Pedro Silva, mi compadre, se casó, pasó al otro equipo ya, Ana Parisi, así que el saludo para dos, ya de lunes, miércoles, seguramente en Cancú, no sé si los programas no harán, pero el saludo muy grande... Y no en la fábrica de cubitos, ¿no? No, 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 fanático del programa también, así que el saludo muy grande, hemos compartido una fiesta muy hermosa, muy linda, muy emotiva, verlo al amigo toda la vida con tres matrimos. Bueno, David, bueno, yo no sé por qué, pero traigo un saludo de mujeres también, para Sofía y para Agustina, hinchas de San Martín que siempre están ahí y nos ven, por supuesto, al toque en todos los programas y que bueno, el saludo para ellas, ¿eh? A ver, el saludo para... ¿Quién será? ¿De Santiago Especha? Claro, es verdad. Un saludo para la familia Guzmán que nos mira mucho y para un ex futbolista, diría, media punta que se dedicó a la abogacía, finalmente el doctor Rafael Ponce de León. Bueno, me gusta la camisa hoy, ¿eh? Ah, mucho gracias. Me gustó. El saludo para el amigo Martín Borja. Ah, sí. Sí, 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 que estuvo con Santiago. Con Santiago, no. Para el rey, para el rey. Para el rey, bueno, el rey quedó mejor, sí. Así que bueno, el saludo para él. Bueno, el saludo para él, ¿sí? Y no se olviden que, bueno, pueden ver las repeticiones, además de todas las repeticiones durante la semana en CCC, también en la página esta, pueden ver allí el archivo del programa, todos los programas que, los últimos programas ya están en internet. Y las notas especiales. Y las notas especiales, claro que sí. Está todo. Bueno, será hasta la próxima semana, entonces. Así es. ¿Nos vemos? Sí, señor. Hasta la próxima semana, un abrazo. Hasta la próxima semana, un abrazo. ¡Suscríbete al canal!